Aguas del Cesar abrió licitación para contratar la fase 1 de las obras de optimización y ampliación de la planta de tratamiento en el acueducto de Aguachica, que complementarán las redes del sistema, financiada 100% por la gobernación del Cesar. La gobernación del Cesar a través de Aguas del Cesar abrió una licitación para contratar la fase 1 de las obras de optimización y ampliación de la planta de tratamiento del acueducto que completarán la fase 2 de la ampliación y optimización de las redes del sistema, financiada 100% por la administración departamental. El proyecto permitirá garantizar la calidad del servicio de agua para los habitantes de la localidad, teniendo en cuenta que actualmente registra una deficiencia en el tratamiento, dado que su capacidad es de 220 litros por segundo, pero la demanda de sus habitantes es de 511.8 litros por segundo. Lo anterior se debe a la deficiente infraestructura para la prestación del servicio de acueducto, mínimas intervenciones realizadas con anterioridad al sistema, entre otros aspectos, lo que ha generado desperdicio de líquido en temporadas de invierno y altos costos de producción y tratamiento del agua, que finalmente son asumidos por los usuarios del servicio. Por estas razones se estructuró este proyecto, cuya meta es mejorar la capacidad y eficiencia del sistema de tratamiento de agua potable, y para ello contempla la construcción de la zona de entrada, la optimización de estructuras existentes como floculadores helicoidales y sedimentadores, la construcción de nueva infraestructura para el canal de aguas coaguladas, floculadores horizontales, canal de aguas floculadas y sedimentadores, laboratorio y caseta de la planta de emergencia, así como de componentes eléctricos urbanísticos y obras finales.